Afición del Real Madrid, bienvenida a la Final Four de Vitoria Gasteiz. Ya tendréis preparadas las maletas para venir a la Basket Capital. Pero os vamos a dar unos consejos. A todos menos a Pablo Lasso, que ese ya se lo sabe todo. Lo primero, tema tapas. Bueno, aquí lo llamamos pinchos, y tenemos de todo. Revuelto de perrechicos, croquetas, tortillas y gildas. Lo único que aquí tenemos la mala costumbre de pagarlas. ¡Pero tenemos una buena noticia! ¡El jueves es pincho pote! ¿Y qué es el pincho pote? Pues una bebida y un pincho por uno o dos eurillos. Con un vinito de Rioja La Besa, que es la creme de la creme. O con una sidra o con un chacolí de álava, que te tomas tres y se te pega el acento. ¡Ahí va la hostia! Y ojo con las cañas, que aquí son de verdad. Los vuestros son zuritos. Para desenvolveros mejor. Gracias. Es que ricasco. El centro, por favor. Irigunea, Mercedes. Triple E. ¡Iruco A! Os esperamos en Vitoria-Gasteiz, del 17 al 19 de mayo. ¡Sorteón! Pero veniros desde el jueves. ¡Al pincho pote! Bien.